Policialmente la Jefatura Departamental ha iniciado una causa judicial, ya que en horas del domingo o tarde-noche se toma conocimiento que una persona se encontraría en un domicilio. Es así que se comisiona al personal policial, en principio llega a comando radioeléctrico, a posteriori llega a comisaría el menor, con la sorpresa de que esta señora al momento de que ingresa el personal policial se encontraba con las manos atadas. Es así que se comenzó con las pesquisas, esta señora ya había tenido un episodio el fin de semana próximo pasado en el banco, inclusive se había sugerido que fuera internada en sala 8, por cuestiones personales se quedó en su domicilio. Es así que bueno, nosotros al tomar conocimiento de esta realidad, comenzamos con el relevamiento de cámaras en la zona, en calle La Rioja, aquí entre Buenos Aires y Roqueza en Peña. La persona afortunadamente está bien, no tiene lesiones más que por ahí la marca de las ataduras que tenía, y algunos eritemas en la mano. Se le prestó atención a lo que era la salud, se la examinó médicamente, y actualmente se encuentra en el hospital, en sala 8 internada, por sugerencia médica. Comisario, algunas informaciones dan cuenta que supuestamente esta señora fue maniatada el día viernes y hallada el día domingo, nos gustaría saber si esto, de alguna manera hay indicios que certifican esta situación, y por otro lado se sobreentiende que alguien la ató, esa es un poco la interpretación que hace la policía. En principio es materia investigativa, no se descarta, sí, evidentemente hubo una persona que ha ingresado al domicilio, más que nada por el momento que la policía encuentra a esta señora atada, es materia investigativa lo que me habla usted, si es del viernes o del domingo, se está haciendo el relevamiento de cámaras en toda la zona, en todo el vecindario, pero para tener en cuenta no se encontraba deshidratada, estaba de salud, físicamente se puede decir que estaba bien, inclusive hablaba, por ahí tenía algunas desvariaciones, pero habló siempre con el personal policial o con el interlocutor, es así que es materia investigativa, en principio sería una sola persona la que habría ingresado, y otro detalle no le puedo decir porque recién está comenzando esta investigación a partir del relevamiento de cámaras, inclusive tendríamos que establecer si hubo o no sustracción de algún tipo de elementos, no descartamos ninguna hipótesis, pero en principio la persona se encuentra bien de salud, en este momento está internada, no tenía como signos de haber estado dos o tres días atada a esta persona, porque inclusive habló con algún vecino, ahí dice yo no me puedo mover, es así que por eso se llama a la policía, y la policía ingresa y se encuentra con este cuadro. ¿Pudieron hallar cuando ingresaron al domicilio algún desorden propio de alguien que está buscando algo, revisando? ¿La señora es una señora que tiene un pasar económico importante? Cuéntenos eso. No le puedo dar detalles de esa situación porque queda bajo el secreto de sumario, lo que sí que se hizo un acta de procedimiento como corresponde, al lugar intervino la división criminalística, quien levantó rastros también, la parte judicial, es comisaría el menor, inclusive fue una ambulancia al lugar, para prestarle en todo momento el apoyo necesario a esta persona que había en principio sido víctima de algún tipo de delito que vamos a tratar de establecer cuál es. Comisario, ¿cuándo van a hacer revisión de algunas cámaras, al menos como para tener indicios de quién pudo haber ingresado? No, eso ya se está en estudio, el personal se encuentra trabajando desde el momento que tomamos conocimiento, ayer por la tarde-noche, ya se encuentran con la parte de los estudios y las imágenes, y en otra ocasión, en una segunda etapa, los otros funcionarios siguen levantando cámaras de los distintos lugares que la gente nos va colaborando. Bueno, tenemos entendido que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, que alguien es maniatado para sufrir algún robo, alguna situación, de ser así, estamos en un momento complejo de inseguridad, de ser así, digamos, la circunstancia, ¿cómo se encamina? Mire, yo no recuerdo en este momento, último tiempo que hayan encontrado una persona atada para robarle, evidentemente somos parte de una sociedad violenta donde hay diferentes tipos de delitos, no es que haya más o menos inseguridad, las ocasiones por ahí, en distintos puntos de nuestra ciudad, se ven hasta llegado el caso flagelado por el delincuente, pero bueno, estamos junto con toda la policía tratando de contrarrestar toda esta modalidad delictiva. Por último, le consulto, y vuelvo a este caso en particular, comisario, esta señora en ese cuadro de inestabilidad mental, a priori, ¿vivía sola? ¿Tenía algún familiar que la acompañe? Mire, no tiene persona alguna que la vaya a acompañar, estamos a la espera de que vengan a la policía y se hagan presentes para decir, bueno, yo soy hija, soy sobrina, hasta el momento no, es una persona que se encuentra sola, mayor de edad como le dije, y en este momento está el cuidado del hospital Felipe Egras. Por suerte los vecinos están atentos. Los vecinos están muy atentos, hay que agradecer eso, porque en definitiva, como usted decía recién, yo voy a hablar de la otra parte, la seguridad la hacemos entre todos. Y en esta ocasión estuvieron muy alerta, han llamado a la policía, y es un acto para agradecer y para tener en cuenta, porque entre todos seguramente esto va a ser mucho mejor.